Bueno, continuamos, está en línea Silvina Tochetti, es licenciada en medicina nutricional, acá me pasó su currículum, es impresionante, licenciada en medicina nutricional, debe haber estudiado en Inglaterra, le vamos a preguntar a Silvina, especializada en medicina funcional, en Estados Unidos lo hizo, y licenciada en psicología clínica en Uruguay, con estudios de posgrado psicología analítica en Uruguay desde 2016, es coordinadora regional de BANT, es de British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine para Latinoamérica, qué mal que lo dije, me podés corregir tranquilamente. Silvina, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Macu, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, qué difícil se me hizo, ¿no? En un momento. Me metí en un charco, me metí en un barro. Sí, sí, total, total, bueno, alcanzaba con alguna de esas cosas, pero bueno, está bueno modo de orientar a las personas desde donde uno avise lo que dice, ¿no? Que hoy en día es importante, porque viste cómo es, con el tema de las redes y las cosas, la gente levanta información de cualquier lado. Bueno, eso pasa mucho, buen tema este, eso pasa mucho en el periodismo, que por ahí viste las fake news, hay veces que viste, si vos decís, sigo a un medio, sea que sea, es un medio profesional, no es lo mismo que prenderse en algo que dice alguien que no es profesional. Totalmente, totalmente, mira, hay un tema que yo, a veces me desespera cuando estoy acá en la consulta, sobre todo en los últimos años, antes no me pasaba, pero ahora que abunda los datos, porque una cosa son datos y otra es información, viste que son dos cosas diferentes. Exacto. Y hoy en día la gente viene con muchos datos, los datos son cosas sueltas, descontextuadas, no saben de dónde. Y porque googleamos, todos googleamos. Todos googleamos, viste, lo que pasa que después lo que no se hace, que es lo mismo que pasa en el ámbito de la salud, es volver a contextuar, volver a hacer un hilo conductor con el tema, con quién lo dice, para quién es, cómo está conectado, entonces, viste, agarran temas sueltos y vienen haciendo todo tipo de intervenciones que por ahí son muy buenas, pero no son para la persona en cuestión, ¿no? Entonces, está bueno también dar, bueno, quién lo está diciendo y desde dónde lo está diciendo. Que ese es el lado bueno de las redes y de los medios de comunicación, porque antes, suponete, si estuviéramos hablando esto, no sé, 25 o 30 años antes, probablemente vos no, yo no hubiera encontrado tu información, porque yo te encontré por las redes, y bueno, y así también tiene la parte positiva que ustedes, los que saben, pueden llegar más directamente a la gente, y a mayor cantidad. Exacto. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, definitivamente. Los medios, hay que hacer como un buen merge de todo, ¿no? Que las redes no se coman a los medios es fundamental también. Claro, claro, total. El otro día cuando le pedí a Gonza, a mi productor, que es el que se comunicó con vos, que te buscara, que te invitara, le dije, mira, no sé si vive acá, porque claro, al ver UCA de Inglaterra, dije, por ahí vive afuera, ¿de dónde estás hablando? ¿Dónde vivís? Yo estoy ubicada en Montevideo, en Uruguay. Ah, vos sos uruguaya entonces. Sí, sí, soy uruguaya, soy uruguaya, sí. Eso de UCA que viste es porque, bueno, vivía ya un tiempo, fue mi formación original, pero eso es hace muchísimos años. Sí, por supuesto. Si te digo vas a pensar que soy mega vieja, pero no. No, no te vi, sos recontra joven, no, ya te vi. O sea, decile a la gente cómo te puede encontrar, por si está escuchando y quiere verte, o quiere ver todo lo que haces en Instagram. ¿Cómo es tu cuenta? En Instagram, en realidad en Instagram es mi nombre, Silvina Tochetti, bueno, habría que deletrearlo, porque Tochetti, Tochetti italiano, con doble C y todo eso, pero bueno, Silvina Tochetti, doble C, H, E, doble T, I, eso es en Instagram, y luego en la web, nuestra web es el nombre de la clínica, que es MindLatam, MindLatam.com. Eso es un, acá me lo decís, me lo contás, en 2010 lo creaste a esto, ¿qué es eso? Es un centro especializado en medicina. Claro, en realidad yo estoy trabajando, sí, yo estoy trabajando en realidad hace muchísimo más tiempo, pero bueno, ahí empecé a crear más como una clínica, como un abordaje, entonces empecé a formar equipos, ¿no? A formar personas, porque este abordaje no existe como tal acá, yo me formé afuera y todavía sigue sin existir, entonces sí, es como una clínica de atención, como no es una clínica de atención, donde trabajamos desde este abordaje de la medicina funcional y de la eftral medicine, atendemos, me gusta decir clientes, porque el paciente es muy activo. Sí. ¿Qué es el paso previo entonces? No sé, ¿por qué lo decís? Bueno, porque viste que... Porque el cliente todavía no es paciente, no sé por qué, no lo entiendo. No, 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 por el tema de que viste que en el sistema tradicional, digamos, de salud, que yo le digo de sistema de contención a la enfermedad, porque no es un sistema que realmente vela por la salud, uno dice pacientes. Viste que la palabra pacientes no solamente alude también a pasivo, sino que además la persona se comporta como pasivo, o sea, va y espera recibir del otro lado una instrucción, una receta, una indicación de lo que debe hacer y punto. Esto en realidad se trabaja de forma circular, armás equipo con la persona, ¿ca? La persona a través nuestro se embarca en un proceso de autoconocimiento, a través de análisis clínicos que se mandan al exterior. ¿Algo más holístico, más integral decís? Definitivamente sistémico, sí, definitivamente holístico, integral, no utilizo esas palabras porque a veces aluden más a la medicina alternativa, de la cual soy fan y me parece buenísima, pero esto tiene como otra dimensión, digamos, ¿ca? Está como muy apoyado en la evidencia científica y muy apoyado en lo que son los últimos avances de la ciencia, sobre todo después de que se descubrió el genoma humano y todo eso, viste, que estalló todo el campo de la medicina del estilo de vida, que fue a partir de descubrir que en realidad el genoma no era tan determinante como creíamos, no era tan fundamental. Entonces, lo que sí se descubrió era que... Vos hablas de la genética, ¿no? Claro, exactamente, cuando se descubrió se volvieron a dar cuenta que la principal injerencia en desarrollo de los desórdenes crónicos estaba en el estilo de vida. Entonces fue tan brutal el darse cuenta de esto que una cantidad de ciencias que investigaban justamente esas vías de expresión del cuerpo humano empezaron a prestarles atención, ¿no? A profundizar más. Entonces aparecieron mucho más investigaciones, apareció mucho más información, y eso es parte de lo que hace a este sistema que se llama medicina funcional y estilo de vida. Interesantísimo. Es decir, que cada persona, más allá de la genética, que parece que influye poco, ¿no? Un 2-3%, creo que leí por ahí, no sé, corregime vos, por favor, cuando diga algo que no está fundamentado, pero, por ejemplo, que el cuidado que uno le hace al cuerpo es súper clave en todo esto, ¿no? O sea, de buena alimentación, te escuché hablar sobre el sueño, después te iba a preguntar en particular sobre distintos temas, pero también en la actividad física, etcétera, ¿no? Uno puede corregir si esa, o sea, digamos, si no tuviera una genética excelente, lo puede corregir. Claro, exactamente, y te lo hilo con lo que estábamos hablando anteriormente, viste que yo te decía el tema de la persona pasiva versus la persona activa como parte de su proceso, tiene que ver con esto, porque el concepto también de la genética y la propia búsqueda de la genética es esa manía, ¿no?, que tiene ese humano de decir, bueno, a ver, ¿dónde está el problema? Están los genes, están el microbio ahí afuera, están el otro virus, ¿dónde está el problema? Pero siempre afuera de uno y de las posibilidades de uno hacerse cargo y uno hacer. Lo que se descubrió con todo esto es que realmente el poder que tenemos nosotros sobre nuestra propia salud es enorme, gigante, lo cual por supuesto también nos carga de responsabilidad y etcétera, pero es muy grande lo que podemos hacer, y parecen cosas simples, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, el ejercicio, la alimentación, etcétera, parece simple, pero es enorme, y ni que hablar si lo trabajás cuando alguien ya tiene problemas y desórdenes de salud importantes, obviamente que se tiene que trabajar de forma terapéutica, para eso estamos nosotros, pero después hay un montón de personas que no llegaron a ese punto, o que ya pasaron por nosotros y quieren luego seguir cuidándose, que podés, que tenés las herramientas para seguir cuidándote, y en la medida en que atiendas a tu cuerpo con todos estos factores, digamos, que podés modificar de tu estilo de vida, los cambios son muy grandes, muy fuertes. Guau, qué interesante, para que tenga un montón de preguntas. Vos sos licenciada en medicina nutricional, no sos médica, ¿no? ¿Cómo es eso? Exacto, sí, soy licenciada en medicina nutricional y funcional, y en psicología clínica, pero no soy médica, médico convencional. Ok, porque hablas de la microbiota, y lo pones en un plano muy importante, estarás al tanto de todo ese movimiento que hay ahora, de ese lugar del cuerpo, que antes es que era como que no era atendido, no sé, una cosa así, ¿no? Esa relación entre lo que uno come, cómo se transforma, también en la parte del, no sé, del cerebro, vinculado a los intestinos, etcétera, no sé, ¿nos explicás todo eso? Claro, exacto, porque, bueno, viste que hoy a mí me encanta como hilar, ¿no? Porque así la gente va entendiendo una cosa, cómo se conecta con otra, ¿no? Que de hecho, nuestro enfoque a lo que apunta es a que entendamos que está todo conectado, y que además la información más importante está entre un sistema y el otro, ¿no? O sea, cuando decís, bueno, lo que pasa en el intestino, lo que pasa en el cerebro, bueno, justamente, el puente entre uno y otro, bueno, a veces ahí está la clave, ¿no? Entonces, por eso te hilo para atrás de nuevo. Cuando decías, bueno, eso del 2 o 3% de la genética, ta, 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 claro, exactamente, cuando, antes se creía que la genética era todo, ¿no? Digo, que toda la genética estaba ahí. Y después se dieron cuenta de que no, de que en realidad era un miserable 2 a 3%, que igual es enorme, lo que pasa es que todo depende de lo que hagas con tu estilo de vida. Ahora, la microbiota, fíjate que ese 2 a 3%... Pará, dame un segundo, ¿ahí no hay un factor hereditario también? Supongo que un padre y una madre muy atletas, muy buenos atletas, que, digamos, que incent... Bueno, lo que pasa es que, claro, el chiquito que va a nacer seguramente va a ser atleta también. Sí, sí, porque ahí metiste otro concepto que es el del incentivo, y eso también es medio ambiente. Claro, claro. O sea, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? Entonces, todo eso, pero igual pará, pará, es interesante, porque todo eso que estás diciendo, eso, lo que tus padres, no solamente lo que hacen, sino lo que piensan y lo que sienten, entonces se imprime, y se imprime en algo que se conoce como imprintoma, que es lo último que se conoció ahora, ahora, hace menos de un año, del genoma, de los genes. O sea, que todas las elecciones de tus padres y de tus abuelos, muy fuerte, porque las elecciones de ellos, no solamente lo que ellos eran y desarrollaron, sino incluso sus pensamientos, lo que comían, todo eso. No es que te cambie tu código genético, pero imprime sobre él, ¿tá? Ese es el imprintoma. Entonces, hay una importancia enorme en lo que uno hereda, ¿tá? Pero no es como tu genética, es como lo que se imprimió por sus elecciones, con lo cual hay mucho de eso que tú también podés modificar, ¿tá? Entonces vos me preguntabas por el microbioma, ¿no? Que sería todo, microbiota, microbioma sería ya todo, ubicando todo el componente. Y el microbioma, justamente, fíjate que hoy todavía no se conoce el componente genético del microbioma. O sea, ese 2 o 3% de nuestra genética no incluye el microbioma. Parece ser que la genética de nuestro microbioma es incluso mayor a nuestra propia genética. Entonces podrías decir que somos más microbios que humanos, porque la genética de nuestro microbioma es más grande todavía, ¿tá? Y bueno, sí, esto es lo que te contaba hoy cuando te decía que en el 2003, después del descubrimiento del genoma humano, explotaron ciencias como, por ejemplo, el estudio del microbioma, ¿tá? Que no era que no estaba, pero antes se veía como una cosa separada. Y a partir de ahí se empezó a ver, uy, verá, esto tiene una injerencia enorme en cómo se expresa tu genética. Esto tiene una injerencia enorme en todos los típicos desórdenes de síndrome de colon irritable, bueno, todos los desórdenes inflamatorios, todo el tema de la permeabilidad de la membrana que hace que puedas desarrollar sensibilidades alimentarias, alergias, intolerancias, pero también irritabilidad, ansiedad, problemas de piel y un montón de temas neurológicos también, porque el cerebro está conectado con el intestino. Entonces, como que empezaron a volver a conectar, a volver a conectar, ¿por qué? Yo creo que lo que estás explicando ahí, Silvina, es la clave de estos últimos años, es el gran descubrimiento, no sé si de ustedes, que son estudiosos del tema, pero sí de la gente, ¿no? Hay como un... Bueno, acá viste que Facundo Pereira es un médico gastroenterólogo muy famoso, muy conocido, que trabaja desde Chipoleti. Ha puesto todos estos temas en particular que detallaste vos, los ha puesto en consideración de la gente, con sus redes, vos también lo hacés, obviamente, pero te quiero decir, es la importancia de cada uno de los temas que tocaste recién en la salud de nosotros, de las personas. Exactamente, sí, sí, escuché hablar de él y sé que este se centra un montón en la parte gastrointestinal, y está bien que lo hagan, porque el intestino es un poquito como la cocina general de todo. Nosotros lo que tratamos de hacer, yo hablo de nosotros porque, porque obviamente no es que esto sea como un abordaje mío, o un invento mío, ¿no? Claro, claro, obvio. Se forma, tenés equipos, esto internacionalmente existe, toda una comunidad creciendo de este tema, y esto también está muy relacionado, que también habrás escuchado hablar, a todo lo que es el movimiento de la longevidad, ¿ah? Que si saltamos unos cuantos... Claro, vos hablás ahí de una longevidad sana o de enérgica, ¿no? Una cosa así, me pareció leer. Sí, a ver, hay varios como escalones ahí, ¿no? O sea, tenés eso, que sería, ok, cómo podemos llegar mejor, más lejos, pero por lo menos, no sé, a la edad que vayas a llegar, pero que llegues en las mejores condiciones, ¿no? Y que no sea sinónimo de llegar, no te digo decrépito, pero ya te digo, con dolores, con achaques, con molestias, que ya la gente dice, uy, ¿no? Como que es todo normal sentir mal, tomar medicaciones, y una persona arriba de 55 ya está tomando cinco cosas diferentes, ¿me explico? Y eso no tiene por qué ser así, además somos demasiado jóvenes todavía, ¿no? Digo, a esa edad. Especialmente vos, yo no tanto, pero bueno. No sé, me parece que tenemos la misma edad. Ya, después conversamos. Pero digo, después existe otra rama de todo esto que te digo, de la longevidad, que tiene que ver con todo lo que se está investigando a partir de justamente todo el desarrollo tech y Silicon Valley y todo eso, que es, bueno, no sería precisamente mi campo, pero de alguna manera conecta, que es, bueno, la extensión de la vida, ¿no? Se está hablando de la extensión de la vida. Claro. Largo. Totalmente. Yo cuando era chico, a una persona de 50 años, yo ya la veía como enorme, qué sé yo, era como que se estaba por morir, no sé, una cosa así. Exacto, sí, sí. Ya no te has sentido la vida. Ahora esa expectativa de vida ha crecido un montón, muchos años. Y sí, se duplicó. Claro, claro. El tema que es la vida. Te hago una pregunta. En el marco de todo esto que nos estás contando, estamos hablando con Silvina Tochetti, o Tochetti, ¿cómo te dicen? Tochetti. Tochetti. Es licenciada en medicina nutricional. El tema del ayuno, ¿cómo lo ves? ¿Vos lo recomendás? Fá, qué tema me tocaste. Esta semana me toqué con cinco personas. ¿Está bueno el tema o no? Porque, mirá, el ayuno intermitente es una herramienta maravillosa, indiscutible, ¿está? El problema es que se está aplicando a mansalva y se está aplicando la mayor parte de las veces mal. La gente la aplica, qué sé yo, a diario, te meten unos ayunos de 16 horas diario, viste, te dicen 16-8, pero diario, personas que de repente están con cansancio, fatiga crónica, con una cantidad de problemas que no deberían hacer un ayuno de ese tamaño, y lo aplican, o de repente toman mate toda la mañana, pero te dicen estoy ayudando, estoy ayudando. Ay, yo hago eso, ¿no está mal eso? No, es tremendo, tremendo. ¿Te digo por qué? A ver. O mejor querés no saber. No, no, sí, pará, ahí tiene que ver, con lo que nos vas a explicar ahora, tienen que ver las hierbas también, tipo de hierba, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, siempre es mejor un buen tipo de hierba, y ustedes tienen cosas buenas y tal, pero en realidad el tema es, para empezar, está concebido al revés, el ayuno, digo... Estoy preparado a que me digas, ¿eh? Es mire, bien. Estoy esperando, estoy esperando. Dale, dale. Va, pará, no me vas a hablar mal del mate, vos del guay. No, yo nunca hablo mal de nada, hablo como mal de algo para alguien o mal hecho. Advertís, advertís. Es el acento, es donde está puesto el acento, ¿viste? Entonces vos, yo te digo, a ver, vos haces un ayuno intermitente, no comes en toda la mañana, que en realidad el ayuno intermitente está pensado para que, en todo caso, cenes temprano, muy temprano, muy temprano, pero no que ayunes toda la mañana, que es cuando uno ya está súper activo. Tú te pones súper activo de mañana, y ya lo que tú no le estás dando de comer al cuerpo, tu cuerpo lo va a compensar hormonalmente, liberando varias hormonas del estrés al cuerpo, que igual van a liberar azúcar, que igual van a gatillar un montón de procesos, que a la larga son contraproducentes. Entonces, una cosa es decir, una persona que, no sé, está con sobrepeso, que comía horrible, y qué sé yo, y de repente durante un tiempo le recomiendas un ayuno intermitente, por ahí no tan exhaustivo como eso que mencionamos, pero con cuidado le vas recomendando, durante un tiempo limitado. Pero tomarlo como una regla de vida, que nos queda comodísimo, y chao, y de paso estoy haciendo algo brutal, no. No porque te estás reventando. Claro. El ayuno que vos recomendás es, tipo, a comer a las 7, 8 de la noche, y después no comer, ¿hasta qué hora, Proxy? El ayuno que yo recomiendo es personalizado. Nunca voy a hacer una recomendación general. Claro, claro. Tú me dijiste, te conocí por las redes, si mirás mis redes, jamás digo un tipo o una cosa, porque si no sé quién es la persona que está delante, no te puedo decir. De repente una persona me dice, mira, si duermo horrible, estoy agotado, entonces ni siquiera te lo recomiendo al ayuno intermitente, ¿viste? Claro. Y hay otras condiciones, pero de repente hay otra persona muy distinta, y de repente sí te lo recomiendo con determinadas consideraciones. Entonces, no hago recomendaciones así generales al aire, porque la base de lo que hacemos es personalizar. Perfecto. Te hago dos, tres últimas preguntas. Sí, perdón, querías terminar, perdón, perdón. No, no, eso, eso, eso. La importancia de la individualidad. Claro, tal cual. Hacés mucho hincapié en la ansiedad. Yo me considero una persona ansiosa. Explícame un poquito el tema de la ansiedad, que vos le explicás ahí en tu página o en tu Instagram. Y tomás mate toda la mañana y haces ayuno intermitente, está buenísimo. Ah, bueno, a ver por qué, decime, decime. No, porque eso es lo que te decía. O sea, al vos hacer ayuno, o sea, ¿qué pasa? O sea, tu cerebro siente que no tiene alimento y tiene un mensaje bueno y uno malo. El bueno es, qué bueno, no estoy recibiendo alimento, voy a detoxificar, me voy a limpiar, me voy a resetear. Perfecto, eso es lo que tiene que hacer tu cerebro durante la noche y hasta cierta hora de la mañana. Ahora, tú te despertás. Eso es la regeneración de células, todo eso que se está hablando mucho ahora. Eso, exactamente. Eso es lo que tiene que ver lo que haces de noche. Tu cerebro tiene un sistema que se llama glinfático, con G, glinfático, que limpia durante la noche, te reseteás, se producen todos esos procesos de acomode que son fundamentales, ¿está? Pero el tema es que si vos estirás eso y empieza tu día, que no sé a qué hora empieza, pero supongo que en la mañana, y empezás tus actividades, a veces puede ser que hagas ejercicio o que ya te vayas a hacer tu programa o que empieces, pero tu cuerpo no recibe alimento y sigue sin recibir y sigue sin recibir. Tu cerebro lo considera como una amenaza. Entonces, frente a esa amenaza se defiende. ¿Y el mate ahí a todo eso en este interregno en que estás jugando? ¿Qué hace? Aumenta el mismo proceso, te aumenta el doble de la amenaza, porque te estimula el mismo tipo de liberación de hormonas y de neurotransmisores que te están poniendo en lo que se conoce como el fight or flight, ¿no? Como el síndrome de huida, ¿viste? Entonces vos estás en alerta, lo cual hasta cierto punto es bueno, porque querés estar en alerta para estar despierto, enfocado en lo que tenés que hacer. Pero generalmente, cuando vos me decís, yo soy ansioso, eso ya no es estar alerta, eso ya es pasado de alerta. Eso ya es sobre alerta, ¿entendés? O sea, entonces ahí no lo estás ayudando, lo pasaste, ¿entendés? Claro. Interesantísimo, se me terminó el tiempo, me quedaron un montón, lo vamos a hacer otro día, pero yo había notado acá el tema de la inflamación que le das una gran importancia, y el estrés también, ¿no? Sí, 100%. Sí, son temas grandes, pero cuando quieras, si te acabo el tiempo, cuando quieras lo volvemos a abrir. Totalmente. ¿Cómo hace la gente para contactarte, Silvina? Mira, nos contactan muchísimo por Instagram, nos contactan llamando directamente, y soy lo peor, pero no sé los teléfonos de la clínica. No, bueno, pero ahí los tenés en Instagram, ¿los tenés o en la página esa que vas a dar? Sí, está todo ahí, y en la página nuestra que es mindlatam.com, mind como mente, ¿no? M-I-N-D, mindlatam.com, ahí sí, ahí está el formulario de contacto y todo para contactarnos, y buenísimo, nos encanta. Nos encanta recibir gente, nos encanta acompañarlos en estos procesos. Seguro. Silvina, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus explicaciones, y nada, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Un placer enorme, Macu. Bueno, dale, gracias a ustedes. Chau, chau. Igualmente, adiós. Silvina Tochetti, es licenciada en medicina nutricional, interesantísimo.